¡Suscríbete al canal! Y para comenzar recuerden que este video va a contener spoilers del webcomic, ya están advertidos. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Hades, el rey del inframundo que nos dice. Pregunta, ¿no te gustaría que los jóvenes idols del grupo Bubbly Boys se unieran en un futuro al grupo de los neohéroes y ser ellos los encargados en su momento de buscar y cazar a Sweet Mask cuando se revele su identidad monstruosa tal como se vio en el webcomic? Y bueno, la verdad es que esta teoría me parece bastante interesante, ya que se plantea una rivalidad importante entre estos dos. Además podríamos decir que tal vez el grupo de idols no está al nivel de Sweet Mask, pero recordemos que los neohéroes tienen un potenciador, así es este traje especial que ayuda a aumentar sus habilidades. Por lo que claramente si este grupo portara los trajes, tal vez las cosas podrían ponerse mucho más interesantes. Y en un futuro llegaríamos a ver un encuentro entre Sweet Mask y el grupo de idols, que honestamente me encantaría ver. Obviamente a pesar del potenciado de los trajes, creo que Sweet Mask los destrozaría sin tanto problema, pero sería bastante genial ver cómo termina este combate. Y bueno, ahora sí continuamos con la pregunta número 2, que es de Red Gargoyle y nos dice. Hola a todos, mis preguntas son, viendo el rumbo que está tomando la historia y que cada vez más héroes saben sobre el abrumador poder de Saitama, número 1, ¿crees que estos héroes comiencen a darle protagonismo a Saitama al acabar con las futuras amenazas? Y bueno, la verdad es que yo creo que sí sería tonto si en caso de que aparece una amenaza extremadamente poderosa, Saitama no se ha avisado. Como sabemos, a pesar de que algunos todavía no creen acerca del increíble poder de Saitama y su viaje en el tiempo, sí tienen bastantes sospechas al respecto, por lo que a mi parecer creo que la gran mayoría de estos, que ya saben sobre su poder, en caso de que se requiera su ayuda, lo intentarán llamar. Otra cosa es que logren encontrarlo o que se les dé la oportunidad de hacerlo, pero yo creo que sí, la gran mayoría ya tomaría en cuenta a Saitama contra las amenazas globales. Y bueno, continuando con la segunda pregunta, se nos dice, ¿es posible que más adelante Saitama por fin acepte a Fubuki, King y Bank como sus amigos o equipo? Saitama por Fubuki, best of ship. Y bueno, supongo que esto lo dices principalmente por Fubuki, ya que sí, uno de los momentos más dolorosos para el team Saitama por Fubuki está a punto de ocurrir en el manga, ya que para los que no lo sepan, en el webcomic Saitama reconoce que Fubuki no es una amiga y ni siquiera una compañera, es más bien una conocida. Aunque a mi parecer King sí entraría un poco en el rango de amigo para Saitama, ya que la convivencia entre estos dos es muy buena, y King ha ayudado a Saitama en cosas que son extremadamente importantes para él, como por ejemplo cuando casi queda endeudado, eso es algo que Saitama realmente agradece. Por lo que si me preguntas a mí, al menos con King, creo que Saitama sí siente cierta amistad. Por otro lado, para el caso de Bank, yo creo que de igual forma Saitama solo lo considera como un conocido. Pero claro, es muy posible que en el futuro su relación se haga mucho más estrecha, sobre todo cuando se den cuenta de lo que es realmente importante para Saitama. Por ejemplo, con lo que hizo el profesor Kuseno de llevarle carne o algún ingrediente de calidad. Creo que esto es lo que podría convencer a Saitama, ya saben, las ofertas son su punto débil. Pero bueno, pasando con la tercera pregunta de Red, nos dice, ¿Crees que después de su batalla contra Saitama, Tatsumaki también quede intrigada por el poder del calvo? Al igual que Metal Knight y Sweet Mask, un saludo y gracias por tus videos, muchas gracias. Y sí, claramente, como hemos visto en estos últimos capítulos, la gran mayoría está conociendo o haciéndose a la idea del poder de Saitama. Y claro, en este punto será la mismísima Tatsumaki. A pesar de todo, como ya he mencionado, no creo que ella acepte que Saitama es más poderoso que ella, pero aún así sí tendrá que reconocer el enorme poder del calvo con Kappa. Y al menos hacer que Saitama se gane su respeto. Pero ya veremos cómo se desarrolla esta situación. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Shui y nos dice, Saludos, ¿Qué tan fuerte crees que sea el líder de la aldea ninja? Ya que vimos que Blast era más fuerte de lo que se creía. Y bueno, esta pregunta es extremadamente interesante. Aunque hay que tomar en cuenta que el combate entre Blast y el líder de la aldea ninja se desarrolló hace 15 años. Por lo que Blast en ese tiempo pudo aumentar bastante su poder. Aunque aún así, lo más lógico a suponer es que el líder de la aldea ninja tenía un poder similar a los héroes clase S. E incluso si en algún momento fue poseído por Dios, posiblemente su poder aumentó brutalmente. Aunque si quisiéramos hacer una comparación como por ejemplo con Garou Cósmico, dudo mucho que el líder de la aldea ninja llegue a estos niveles. Pero claro, estoy casi seguro que la trama original del webcomic va a cambiar en este aspecto, por lo que podríamos ver a un líder de la aldea ninja extremadamente poderoso. Tal vez casi alcanzando el nivel de Garou, al menos antes de que obtuviera su forma cósmica. Obviamente, como sabemos, a final de cuentas no creo que sea un verdadero reto para Saitama. Pero el potencial de este villano en un futuro es bastante grande. Y bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Vengador Roald y nos dice, ¿Crees que lo que se habló sobre Saitama en la reunión entre los ejecutivos de la asociación de héroes con Geno, Sweet Mask, Flashy Flash y Zombieman, llegue a los oídos de la propia Tatsumaki? Y ella, además de enfadarse por no considerarla para estar presente en dicha reunión, pese a ser la número 2 del ranking, este se convierta en el motivo que ella tenga para ir a hablar con Saitama y tener su tan anhelado encuentro, para así comprobar si el calvo es tan poderoso como mencionan. Y bueno, la verdad es que esta teoría me suena muy interesante. En primera instancia creo que sí se va a enojar por el hecho de que la hayan excluido de una situación tan importante como esa. Aunque supongo que también es porque ella no se encontraba en la mejor condición en ese momento, ya que fue de las heroínas que más daño recibió en el combate. Pero eso sí se me hace extraño que debido a la relación que existe entre Tatsumaki y Blast, ella no haya sido avisada sobre la situación de Blast y lo que está planeando. Por lo que supongo que sí estará molesta al respecto de todo esto y muy probablemente si quiera comprobar si lo que se dice acerca de Saitama es verdad, siendo una de las bases principales para el conflicto entre estos dos. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Blast Legend y nos dice Pregunta, ¿Crees que en algún punto de la historia Saitama y Garou hablen respecto a lo sucedido en su enfrentamiento y quizás puedan entrenar juntos para llegar a alcanzar ese nivel? ¿Y crees posible que lleguen a pelear contra una amenaza como lo podría ser el mismísimo Dios como un equipo juntos? Saludos. Y bueno, la verdad es que esta situación es bastante interesante ya que al igual que Saitama, Garou tiene un potencial prácticamente ilimitado. Obviamente sabemos que Garou es uno de los que estuvo más cerca de romper su limitador si no es que realmente lo logró. Por lo que sin duda alguna él podría ser un aliado espectacular para el arco final de One Punch Man. Ahora, el hecho de poner a Saitama y a Garou al mismo nivel sí lo veo un poco complicado. Creo que el poder de Saitama será prácticamente inalcanzable para Garou a pesar de que este entrene. Pero eso sí, creo que Garou podría llegar a recuperar su forma cósmica en algún momento para la batalla final. Y sin lugar a dudas creo que tendría una participación importante. No creo que se le vaya a dar tanto protagonismo como para que haga equipo con Saitama contra Dios. Aunque sí será un soporte interesante en esta situación y tal vez se le dé el enfrentamiento contra uno de los avatares más poderosos de Dios. Pero bueno, sin duda alguna de las razones por las que Garou se dejó todavía en la historia es porque tiene un enorme potencial y va a ser aprovechado a futuro. Y ahora pasamos con la sexta pregunta que es de Destino Anime y nos dice. Pregunta, ¿Cómo crees que se desarrolle el arco de Sweet Mask en el manga? ¿Seguirá lo sucedido del webcomic o lo cambiarán? ¿Y qué tan fuerte será el monstruo payaso que enfrentará Sweet Mask? Ya que en el manga siempre aumentan su poder. Y bueno, respondiendo a esta pregunta la verdad es que hasta el momento el manga ha sido completamente fiel al webcomic. Es decir, todo lo que hemos visto con respecto a Sweet Mask es la representación exacta de lo que ya conocíamos. Allí hasta el momento no ha habido modificaciones. Pero como lo mencionas casi siempre se hace cierta modificación en cuanto a los niveles de poder para que todo sea mucho más espectacular. Y aquí sí es donde podríamos ver uno de los cambios más grandes con respecto al webcomic. Aunque de por sí el payaso molesto es un enemigo extremadamente fuerte que se nos comentó que alcanzó el nivel de amenaza dragón. Y llegó a forzar a Sweet Mask a liberar su máximo poder monstruoso. Es por eso que yo creo que por lo menos el payaso molesto tendría que alcanzar el nivel de los ejecutivos. Algo así como Führer Oglis. Siendo esta una especie de revancha para Sweet Mask. Pero bueno ya veremos lo que sucede y sin duda creo que este arco de Sweet Mask va a ser de los mejores. Ya que el manga siempre le da bastante profundidad a todo esto. Y bueno ahora pasamos con la pregunta 7 de Roberto Romero que nos dice. Saludos Pokedrades de Venezuela. Mi pregunta es. ¿Crees que si se da la batalla de Fubuki vs Saikos. Tatsumaki interfiera en esta y Fubuki al ver que fue salvada por su hermana otra vez. Despierte todo el potencial de su poder y así colocarse a la par de ella. Y bueno sin duda alguna creo que Fubuki tiene un enorme potencial que probablemente ha sido bloqueado por su hermana. Aún así no creo que llegue a ser tan poderosa como Tatsumaki al menos por el momento. Pero si tendría que llegar a ser lo suficientemente poderosa como para detener a Saikos. Uno de los temas más interesantes de los capítulos más recientes. Es que no sabemos cómo se va a dar este encuentro entre Fubuki y Saikos. Ya que en el webcomic como ya se ha comentado Saikos había sido capturada. Y en este caso al parecer Fubuki está lista para capturar a Saikos o entrar en combate contra ella. Por lo que una de las opciones más claras es que Saikos haya logrado escapar. Y ahora vaya a encontrarse con Fubuki ya que ella era su verdadero objetivo. Teniendo de esta manera en un principio el esperado combate de Fubuki contra Saikos. Y posiblemente después como lo mencionas la aparición de Tatsumaki para salvar a su hermana. Y bueno si les soy honesto este escenario me parece bastante más espectacular. Ya que el arco de las hermanas psíquicas se va a extender un poco más. Y nos mostrará más combates e interacción entre estas hermanas. Lo cual sin duda alguna se pondrá muy interesante. Pero bueno continuamos ahora con la octava pregunta. Que es de Juan Diego Ramírez Valencia y nos dice. Hola Pokedra les tengo tres preguntas para ustedes. Y comenzando con la pregunta dos nos dice. ¿Te imaginas la reacción de los tres héroes que amenazaron a Saitama descubriendo la infinita fuerza que tiene? Y esto tendrá repercusiones definitivas. Y bueno la verdad es que si estos tipos decidieron molestar al hombre equivocado. Ya que nuestro calvo con capa es realmente imposible de vencer. Aún así va a ser espectacular la reacción de estos tipos cuando sepan el verdadero poder de Saitama. Y bueno hablando de las repercusiones. Yo creo que una de las cosas más importantes es el hecho de que más personas comiencen a conocer el secreto de Saitama. Es decir el hecho de que un héroe tan poderoso existe. Y que aún no ha sido tomado en cuenta. De hecho si hablamos de repercusiones. Creo que una de las más grandes sería como en el webcomic. El nacimiento de esa nueva y poderosa organización que es la sociedad del cambio de nombres de héroes. Que obviamente se construye alrededor de Saitama debido a su inmenso poder. Pero bueno ya veremos como se desarrolla toda esta historia con respecto a Saitama y su poder. Y por último Juan nos dice. En verdad Black Sperm se redimirá al intentar volver a ser villano. Tal y como pasó con Oyuelo en la tercera temporada de Mob Psycho 100. Saludos amigo mío. Muchos saludos. Y bueno como ya he mencionado en otras ocasiones. La verdad es que la historia de Mob Psycho 100 y el anime me han impactado completamente. Y sin duda alguna creo que será muy complicado construir una historia similar a la de Oyuelo. Sobre todo porque al menos en el webcomic lo que hemos visto a continuación de todo esto. No tiene la participación de Black Sperm. Aunque creo que si podría ser que este siga un camino similar. Pero tendríamos que ver mucho más interacción entre Saitama y Black Sperm. Y como estos se van uniendo para que así Black Sperm comience a sentir cierto cariño o admiración hacia Saitama. Pero bueno a pesar de que me gustaría que las historias se desarrollaran de manera similar. Todavía parece bastante lejano. Continuamos con la pregunta 9 que es de Saitama Final Hero y nos dice. Pregunta Pokedra cuando crees que podamos conocer de lleno a los compañeros de Blast. ¿Será hasta el arco de Dios cuando Murata y Wan revelen del todo sus diseños e identidades? ¿O será en un arco previo como parte de los preparativos de la historia del manga ya en su recta final? Saludos compañero. Y bueno si me lo preguntas a mi la mejor manera de presentarlos sería que cada uno tenga apariciones esporádicas en cada uno de los arcos. Por ejemplo sabemos que el arco de la aldea ninja podría estar bastante conectado con Dios. Por lo que en ese arco podríamos tener la aparición de alguno de los compañeros de Blast. Que llega a apoyar o a contar la verdadera historia del combate de Blast contra el líder de la aldea ninja. Y así sucesivamente es decir la presentación de los compañeros se daría poco a poco para ya a final de cuentas tener reunidos a todos. Creo que eso podría funcionar bastante bien. Pero claramente también sería muy interesante verlos aparecer de golpe a todos ellos en un arco dedicado exclusivamente a esto. No sé cuál será la decisión de Murata y Wan pero cualquiera de ellas será muy interesante. Aunque debido a cómo están manejando la historia yo creo que la aparición poco a poco de cada uno es lo más probable. Y bueno ahora pasamos con la pregunta que es de el ranger vengador y nos dice. ¿Pokedra crees que Blast hará alguna aparición en este arco de las hermanas Torbellino de forma directa? Y no en forma de flashback como parte del relato sobre el pasado de Tatsumaki. Saludos compañero y que descanse en paz Jason David Frank el Green Ranger. Y claro que sí que descanse en paz una de las leyendas más importantes de nuestra infancia. Pero bueno respondiendo a la pregunta la verdad es que el tema de Blast en este arco podría ser bastante interesante. Aunque como sabemos las cosas relacionadas con Blast que se revelan en este arco ya fueron reveladas anteriormente. Por lo que no estoy muy seguro de qué es lo que podría aportar en esta historia Blast. Aunque yo supongo que el hecho de que se haya revelado todo esto en el arco anterior. Es porque Murata y Wan tienen planeado una importante revelación acerca de Blast. Tal vez se nos relate mucho más claramente el pasado de Tatsumaki y el origen de sus poderes. Y así también la razón por la que Blast apareció en ese lugar para salvarla en aquel momento. Creo que una aparición de Blast en este punto sería la cereza en el pastel del arco. Aunque no estoy seguro de que aparezca tan pronto. Esto debido a que como sabemos está en plena planeación de detener a Dios. Por lo que no vería muy lógico que este aparezca frente a Tatsumaki y tal vez frente a Saitama. Así que la opción más lógica es que nos quedemos con los flashbacks de Blast. Al menos eso es lo que pienso. O por otro lado tal como lo comenté tal vez en lugar de Blast sea uno de sus compañeros. Pero bueno ya veremos lo que sucede. Y de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Gabriel de Rojel, Ernesto Alburnos, Junito Furcal, Sobeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Ah, 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 ah